Grande el atado de ropa, inmensa pena del alma, que no permite la calma cuando en la siesta la encuentro, blanca de cana a sus sienes llevando ropa pa'l centro, negro destino de barrio, porque el invierno es muy fiero, lavando ropa pa' otros aunque no tenga pa'l cuero. Si te acercas al arroyo, hermano mira la espuma, hecha por manos cansadas tan blancas como la luna, garzas que vuelan distantes encima de la espesura, curiosean el cansancio porque es toda su fortuna, sudor y vientre mojado, arroyo, ropa y espuma, sudor y vientre mojado, arroyo, ropa y espuma.